Osvaldo Benavides deja a Esmeralda Pimentel por otra mujer. Te damos la bienvenida a Shows. Osvaldo y Esmeralda comenzaron una relación en el 2017, pero en el 2019 ellos decidieron terminar y fue cuando Esmeralda anunció su relación con otra mujer y Osvaldo quiso intentarlo nuevamente con la mamá de sus hijos, pero ninguna de las dos relaciones funcionó y a mediados del 2021 Osvaldo y Esmeralda volvieron a ser novios, pero esta vez de una manera mucho más formal ya que se fueron a vivir juntos a la casa de Osvaldo, pero hubo una tercera en discordia que provocó la separación de la pareja, ya que un amigo del actor contó a una revista de espectáculos que Benavides se enamoró de Michelle Renaud, la expareja de Danilo Carrera, y es que desde que la conoció comenzó a distanciarse de Esmeralda e incluso sin importarle que aún estuviera con Pimentel, él llevaba a Michelle a reuniones con sus amigos, por lo que antes de que alguno de ellos le dijera a Esmeralda, prefirió él mismo hacerlo y le dijo que tenía que terminar porque quería comenzar una nueva relación con Michelle, así que se comentó que Esmeralda está bastante dolida y que obviamente ya se fue de la casa de Osvaldo, además de que borró todas las fotografías que tenían juntos en redes sociales y ambos se dejaron de seguir uno a otro. Sin embargo, el testigo opinó que no cree que duren mucho porque Michelle es algo conflictiva y además ya lo está controlando mucho, pues dijo, por ahora está feliz con Michelle, la verdad es que nos sorprende cómo ha cambiado en tan poco tiempo, porque ya lo está haciendo como muy oficial con su círculo cercano y eso es raro en él. Michelle lo está cambiando mucho, pero cada quien, lo que se nos hace tan raro es que él quiera gritar a los cuatro vientos su nueva relación, cuando en todo el tiempo que estuvo con Esmeralda no le gustaba llamar la atención, además de que a muchos amigos y familiares de Osvaldo no les agrada que mantenga una relación con Michelle, porque ella no ha tenido exactamente una buena reputación, ya que no es la primera pareja que separa, pues se dijo que ella fue la causante del divorcio de Matías Novoa con Isabela Castillo, pero esa relación de Michelle con Novoa tampoco funcionó y solo hizo que la pareja se separara. Así que por estas situaciones es que Michelle no es del agrado de todos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que Osvaldo haya terminado con Esmeralda para estar con Michelle? ¿Crees que su relación sí funcione? Escríbenos tus comentarios en la parte de abajo y te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!